Música Estamos aquí en Palmar de Varela, estamos aquí con mi compadre Rao Carnero y estamos aquí con Juan Daniel Juan Daniel, Rao, hoy vamos a utilizar el motocarro de Juan Daniel y vamos a dar una vuelta en el pueblo Palmar de Varela Telemir Claro, obvio, obvio Vamos para cima, bueno, venga Juan, subas aquí, Rao, prenda la moto y vamos entrevistando aquí a mi compadre Hágale video, Rao Suave, Rao Mano, ¿cómo te sientes hoy? Bien, bien, gracias a Dios Tan nervioso No, pues, como, vamos a ver, Rao, sí Rao, suave, mi hermano, demuestre que usted sabe Hermano, ¿cuánto se gana un motocarro aquí en Palmar de Varela diariamente? No, depende del día, 40, 50 Y cuando los fines de semana, sí, 60, 70 ahorita ¿Deja de trabajar la policía aquí o no? No, gracias a Dios, sí, mientras que uno esté sin estar haciendo nada malo por ahí, normal Almar de Varela es un pueblo sabroso, sano Claro, sabroso, relajado Nadie se mete con nadie y todo el mundo deja, cada quien ¿Cuántas personas dependen de ti y de este trabajo? Vea, la verdad que tengo cuatro hermanitos Tengo cinco, pero cuatro están conmigo y mi mamá O sea, tus cuatro hermanos y tu vieja Eso Bueno, vamos a mostrar un poco de lo que es el pueblo de Palmar de Varela A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha a bañarle los peales Gracias.